Los caminos de tu pueblo, los recorro suspirando En ellos yo voy y vengo, mujer en ti pensando Testigo es del corazón que de ti hay amor, te estoy enamorando Cada que me ves venir, no vayas a preguntar Es porque yo aquí he venido, si es para tus labios besar Testigo es del corazón que muriendo me estaba, por tus ojitos mirar De como quiera yo vengo, a veces monte saltando Dicen que el amor es ciego, tu nombre vengo gritando Ya llegó, aquel que de ti, se anda enamorando Y nos vemos compa Chuy, hasta mero se puede estar en tabla Saludando al único e inigualable, sonidos carito De mi compa, Oscar Sánchez Desde el estudio Cada que me ves venir, no vayas a preguntar Del por qué yo aquí he venido, si es para tus labios besar Testigo es del corazón que muriendo me estaba, por tus ojitos mirar De como quiera yo vengo, a veces monte saltando Dicen que el amor es ciego, tu nombre vengo gritando Ya llegó, aquel que de ti, se anda enamorando